¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente para compartir este breve comentario del Evangelio que este día martes está tomado de San Juan en el capítulo 14, versículos del 27 al 31. Y se nos presentan las palabras finales de este prolongado discurso de despedida de Jesús, que más que un discurso de despedida es una verdadera escuela y testamento de valores cristianos que Jesús regala a sus discípulos, como son el servicio, la humildad, el amor. Y ahora, en la parte final, nos trae la paz, el gozo, la fe. Fé, paz tan necesaria para sus discípulos para soportar el dolor y el sufrimiento que significarán la pasión y muerte de Jesús. Gozo y alegría al sentir que Cristo ha roto las cadenas de la muerte y el pecado y ha resucitado. Y fe, para saber que toda la promesa que el Señor ha hecho a su pueblo y que nos hace cada uno de nosotros, se hacen una realidad. En este mundo convulsionado que nos toca movernos a cada uno de nosotros, donde se respiran aire de guerra, de odio, de dolor. Nosotros, discípulos y misioneros de Jesucristo, pidamos al Señor que nos regale todos estos valores para que seamos capaces de ser hombres y mujeres de paz, que nos gocemos en el amor de Dios y que siempre perseveremos en la fe y seamos testimonio del amor de Dios para aquellos que no le conocen. Que a todos el Señor nos dé un bendecido día.